¿Quién es un buen caballo? ¡Adiós! ¡Así se hace! ¡Pues menos mal que me van a sancionar por ir rápido y no por destruir básicamente la ciudad! ¡Adiós! Vale. ¡No te lo repetiré! ¿No te apetece saltar un rato? ¿Te apetece divertirte? ¡Corre! Me alegra poder. ¡Lo vas a lamentar mucho! ¡Maldición! ¡Ahora verán lo que es bueno estos cerdos! ¡No! Si... si no... si no había nadie más. ¡Déjame! ¡¿Qué? ¡Que joder! ¿Si sigues por aquí? ¡Que joder! ¡Que joder! No tenías un momento quieto en Londres, creo que. ¿Me voy para allá? Ahora es muy corto me he quedado. Esas. ¿Ah? ¡No hay juicio! ¿Quieres un poco más? ¿Quieres que se lo han ido? ¡No hay juicio en mi vida! ¡Ah! ¿Crees que la calle te protegerá de mí? ¿Te gusta? Pues no te voy a engañar Va a estar más rápido así Y yo exactamente por qué quiero más de tres tíos de estos tíos Pregunta seria ¡Uff! 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 Vale, vámonos Hola Poli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo no fui ¿Cómo estás? ¿Qué problema tendrás tú? Yo la verdad es que voy bastante de puta madre. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ¿me quedarían dos? ¿Dónde coño quedarían dos? Vamos a la siguiente A ver, no ha sido el robo más útil Las cosas como son, pero bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Muy bien! 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 Bueno, no me lo puedo permitir tanto. Eh, da igual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.